Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero traerles este vídeo y junto con el vídeo hacerles una pregunta. Gracias y paz, amados hermanos. Yo traigo dos preguntas para ustedes y me gustaría que los comentarios respondieran cada una de esas dos preguntas. La pregunta número uno es la siguiente. ¿Creen que fue correcto lo que hizo la mujer? ¿Creen que fue un acto valiente, correcto y honorable como creyente entrar en el evento de los musulmanes, tomar el micrófono y proclamar lo que ella hizo? La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué pensarían ustedes si en una campaña evangelística, en un culto, en una iglesia, en un evento cristiano, fuera un hombre o una mujer de fe musulmana o de fe judía, que tomaran el micrófono y dijeran que Cristo es falso y en medio del evento hicieran exactamente lo mismo, pero pensando en sus creencias y en lo que ellos consideran? Dejen la respuesta a las dos preguntas. Me va a encantar leer sus comentarios y a ver si tenemos un pensamiento parecido. Vamos a ver cuál es la opinión mayoritaria de los creyentes que son la mayoría que sigue en este canal. Así que estaré mañana revisando durante un ratito los comentarios que hay. Dejaré el vídeo un día para que haya tiempo de que gente lo vea y pueda comentar y también estaré luego leyendo lo que ha dicho la mayoría y yo reflexionando también en base a sus opiniones que muchas veces sus comentarios también nos enseñan mucho y nos hacen reflexionar. No olviden tampoco dejar un me gusta en el vídeo que eso siempre nos ayuda, ya que YouTube considera entonces que el vídeo es relevante y compartan luego más personas. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, que siempre estamos subiendo contenido que creemos y entendemos puede ser edificante. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.